Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy me siento aquí a charlar con vosotros sobre el Zero Waste Que es algo que sabéis que lleva tiempo interesándome pero aún no me he sentado a hacer un vídeo sobre el tema Hoy voy a haceros un poco de favoritos de esta categoría, de este año Y pequeñas cosas como he ido yo incorporando esta nueva filosofía de vida en mi propio estilo de vida Os voy a explicar un poco así por encima como lo he estado yo adaptando y ya de cara a enero os prepararé vídeos más concretos del tema Pero tengo aquí un montón de cosas que enseñaros así que creo que puede ser un vídeo divertido así para daros ideas Que cosas que podéis empezar a hacer vosotros también en casa así que vamos a empezar Primero de todo un poco de resumen que qué es esto del Zero Waste Básicamente es la filosofía de intentar no generar desperdicios, es en plan el residuo cero Porque la verdad es que vivimos en una sociedad 100% consumista Donde se nos bombardea con una cantidad de información brutal y aparte es el comprar, comprar, gastar, gastar Para mantener la economía, digamos ahí, moviéndose es el sistema este que está montado Que a ver, soy la primera que peca eh, pero porque es que estamos aquí mentidos Cosas que podemos hacer al estar aquí dentro de esta espiral del consumismo Para ayudar, uno, al medio ambiente Dos, a nuestros bolsillos y tres, a nuestro estilo de vida en general Yo aparte de los cambios que he ido incorporando y de usar todas estas cosas que os voy a enseñar hoy Hay diferentes cosas que me planteo O sea, intento no comprar a no ser que sean cosas que realmente necesite Y siempre que voy a comprar algo, preguntas básicas que me hago ¿Realmente lo necesito? ¿Existe una opción de mejor calidad que me vaya a durar más tiempo? ¿Existe alguna opción más sostenible? Tanto pues por los materiales con los que está hechos, los procesos También siempre intento comprar cosas más locales A pesar de que sé que peco mucho y pido muchas cosas por Amazon Pero es que hay un montón de cosas que solo las puedo conseguir por ahí Pero bueno, en cuanto a comida y todo esto Pues intento siempre ir al mercado Intento comprar pues la frutería de aquí al lado, cosas así ¿Por qué? Porque si compramos local Aparte de estar ayudando a la economía de nuestros pueblos y de nuestras ciudades Evitamos contaminar más a causa de las emisiones que se generan Al transportar los alimentos, por ejemplo, de otros países En general yo lo que estoy intentando es ser una consumidora más responsable y sostenible Por lo tanto cada vez me fijo más de dónde vienen las cosas De qué están hechas todas las cosas Intento pues eso, buscar opciones que sean más naturales O opciones directamente que ya sean sostenibles Por todo su proceso de fabricación como por sus materiales No es solo evitar el plástico Es ser conscientes de cómo podemos ayudar más Pues aparte de lo típico de ahorrar agua, ahorrar luz Evitar contaminar y usar más el transporte público Que esto es algo que yo estoy haciendo Estoy redescubriendo el mundo del autobús Que es un transporte que nunca le he tenido mucho cariño Porque casi siempre me equivoco Porque soy muy patata con el tema de la orientación Otra cosa que he evitado que viene relacionada con el tema este Del consumismo extremo que tenemos hoy en día en la sociedad Y el tema de las compras como evento social Yo me acuerdo que hace unos años era convertido en plan Vale, pues quedamos para irnos a comprar, ¿no? Todo esto intento evitarlo O si voy, pues vale, pues vamos de shopping Hay días que vuelvo sin comprarme nada Cosa que es como bien O días que si hacemos esto del shopping Ya es porque necesitamos algo Y voy a por eso en concreto Y ya está Intento evitar las compras compulsivas Intento evitar el que te dejen abrumar Y que te vendan cosas que no te hacen falta en realidad En cuanto a la compra mensual de aquí, de casa Tanto de productos de limpieza como comida Que en el tema de la comida, cositas que he hecho Ha sido, me llevo mis tuppers para comprar, por ejemplo El jamón dulce que pido en la charcutería Me llevo mis tuppers para comprar el pescado Y luego llego a casa, lo meto en el congelador Y ya lo tengo en su tupper O sea, no tengo que ensuciar nada más Ni gastamos el plástico Que te dan siempre en estas tiendas Una de las cosas más básicas a la hora del zero waste y tal Son el usar bolsas de tela, bolsas reutilizables Evitar al máximo las bolsas de plástico del super Que además, pues ya hay muchos supers que ofrecen Bolsas de rafia que puedes reutilizar sin ningún problema O ya directamente pues te cobran las bolsas, ¿no? Y yo lo que uso también son estas bolsitas de tela transparente Así como de rejilla En estas bolsas me compro Pues si voy al mercado o lo que sea Pues meto aquí, vale, pues los calabacines La lechuga, las naranjas Todo lo que compre así a peso Lo meto aquí Luego tengo otras más chiquititas De las mismas Que no sé si tengo alguna aquí Porque creo que las tengo Ah, bueno, mira Estas son más pequeñitas Y estas son las que uso para ir a comprar los frutos secos Incluso alguna vez he cogido el carro Me meto ya mis botes de cristal Y me llevo mis botes de cristal Pero hay veces que de estas siempre yo encima Con una bolsa de estas en el bolso Entonces si veo alguna tienda que digo Ay, me faltan pistachos Pues voy Me llevo esto Y me compro los pistachos en estas bolsas Pero llevar tus propios tarros También es una muy buena opción Porque ellos simplemente te pesan el tarro Te quitan el peso del tarro Y te meten los pistachos que tú quieres O los frutos secos que tú quieras Yo en bulk Que es esto de comprar así a granel Compro la pasta Los frutos secos Que yo gasto muchos frutos secos Es lo que uso en plan como snack Estoy acabándome las infusiones Porque ahora también me compro el té a granel Así evito bolsitas Y packaging extra Que no hace falta en realidad Todo lo que son especias O condimentos Como por ejemplo El sésamo El orégano Y estas cosas La harina Y los cereales Todo esto intento comprarlo siempre Pues así A granel Y de esto que sean pues Ecológicas Sostenibles Que sí Que es más caro Pero luego el producto en realidad Es de mejor calidad Y es más bueno para tu salud también Porque de ahí ya podemos meternos Hasta en el real fooding Con el tema de Evitar las harinas ultra refinadas Y todo esto Pero sí Esto es uno de los básicos Que es básicamente utilizar Reutilizar bolsas de tela Y pues para ir a comprar Y no utilizar las bolsas de plástico Del súper Ni para la fruta Ni para las compras finales Ideas Podéis llevaros vuestro tupper Para cuando vayáis a comprar En la sarcutería En la carnicería O en la pescadería Así evitamos también Ese plástico extra Que es como Una burrada Al que si sumamos Toda la gente que lo usa La cantidad que se genera Y ya por último Así de experiencias Antes de pasar a enseñaros Ya bien bien Todos los productos Es intentar Vender todo lo que no necesito En vez de tirar las cosas Pues vender todas las cosas Que se puedan aprovechar De segunda mano Y comprar de segunda mano Tanto cosas para casa Muebles Que yo en esto Me encanta Como ropa Que ahora sabéis Que estoy muy metida Con esto del Vinted Y estoy vendiendo cosas Esto por ejemplo Es de segunda mano Pero sí que sé Y soy consciente De que hay cositas Que tengo que mejorar Como por ejemplo eso Evitar comprar tantas cosas online Sobre todo por Amazon El tema de la cosmética Es aún un mundo Súper desconocido Para mí Sí que he probado Algunas cosas de Lash Y sí que opto Por marcas Que son más naturales Pero aún no he podido Prescindir 100% De todas las marcas Químicas Y cosas así Que estoy utilizando Más ahora O cosas así Que siguen teniendo Packaging O sea que no Me puedo desprender De esos envases Pero bueno Esto para mí No es una carrera Así de sprint Sino que es una carrera De fondo Entonces yo poco a poco Voy incorporando estos cambios Poco a poco Voy probando cosas Diferentes productos Hasta O sea no pretendo Mañana ya Ser aquí super zero waste Porque no Y porque también sé Que yo con mi estilo de vida Y mis perros Y mis cosas Pues tengo como también Mis límites Pero es básicamente Un cambio de mentalidad Más que el comprar otras cosas O tal Es ser consciente De lo que consumimos Cómo lo consumimos Y que realmente Como consumidores finales También tenemos el poder De cambiar las cosas Que mucha gente me dice ¿Qué voy a hacer yo Como persona Contra las grandes multinacionales Contra el cambio climático Y todo esto Sí De 100% De acuerdo Ellos son De los que más podrían hacer Por mejorar la situación actual Pero es que tú Como individuo También puedes aportar Tu granito de arena Y si todos pensáramos en esto ¿Qué puedo aportar yo? ¿Cómo podemos cambiar las cosas? El movimiento más grande De la gente Es lo que acaba moviendo A los gobiernos Es lo que acaba moviendo A las empresas finales Por lo tanto Si todos demandamos Un cambio social Podemos empezar a mover las cosas Entonces yo te digo Que tú también puedes ayudar Aunque sea con estas pequeñas cosas Además yo también os digo Que ya llevo como dos años O así incorporando Estos cambios a mi vida Que esto te ayuda a ahorrar Porque dejas de comprar Cosas que son de usar y tirar Por cosas que quizás Sí te han costado Un poco más caras Pero te van a durar Bastante más tiempo Entonces ahí tienes también Pues un ahorro económico Pero venga Vamos a pasar ahora A ver mis productos favoritos Aparte de las bolsas Estas que os he comentado Voy a empezar con los temas del baño Porque tengo varias cosas Y hablaremos también De cosas de la regla Que ya me preguntasteis Y si me pedisteis Que os explicara mi experiencia Pues ahí me voy a meter ahora Este video va a ser bastante largo Por el que os estoy viendo Pero bueno Vamos a ver Del baño obviamente Si podéis sustituir vuestros productos Por productos sin packaging Como por ejemplo Champús sólidos O estas cosas Pues genial Yo tengo un jabón de cuerpo De Lash Que me gusta mucho Pero ahí yo también estoy Que tengo que mejorar Pero una de las primeras cosas Que compré Relacionadas con el Zero Waste Fueron Toallitas desmaquillantes de tela Y los algodoncitos estos Que son reutilizables Los metes en la lavadora Estas que están un poco sucias Porque la tengo a medias Pero esto Os dejaré todos los enlaces De todo esto Abajo en la cajita de información Porque estas toallitas Fueron una de las primeras cosas Que me compré Y esto me desmaquilla Que es una maravilla O sea Simplemente la mojo No me hace falta Ni agua micelar Ni nada La mojo Me retira todo Hasta el Rimmel Waterproof A veces si que quedan Un poco de restos Pero yo siempre Después de lavarme O desmaquillarme Lo que hago Es pasarme un poco de jabón Y lavarme bien la cara Pero me encantan Porque es que además Es eso Las vas La voy usando Uso una esquina Uso la otra Uso la otra Le doy la vuelta Uso las esquinas Uso los medios Y la echo a lavar Y de estas tengo dos Y luego esto es lo que uso más Pues para los ojos O para un día De esos que no toque La piel está un poco más así La uso para ponerme tónico O sea Opciones para evitar Las toallitas desmaquillantes De un solo uso O los pads ¿Cómo se llaman pads? Los discos de algodón Los bastoncillos Los bastoncillos Son una de las cosas Junto con los cepillos de dientes Que más contaminan los océanos Y afectan a la vida marina Tengo que deciros que yo Esto es una caja de bastoncillos De bambú Simplemente es lo mismo Porque la punta es de algodón Lo que pasa que El palito es de madera Patricia me dijo el otro día Por eso Que cuando se me acabaran Que no los comprara de bambú Que los comprara de papel O de cartón Porque se ve que el bambú Se hacía muy pequeñito Y se lo acaban comiendo los peces Y se ve que también les hace daño Cosa que no sabía Pero bueno El bambú es biodegradable O sea De todo lo que veréis aquí Se trata de buscar opciones Que sean naturales De productos naturales Que no vayan a permanecer Años y años y años En el océano Pues como los bastoncillos de plástico Los cepillos de dientes Etcétera Cepillo de dientes Yo por temas de mi boca y tal Tengo que usar un cepillo de dientes eléctrico Por lo tanto los cabezales Aún estoy viendo Que voy a hacer Pero sí que es verdad Que también utilizo Cepillos de bambú Este es el último que me queda nuevo Porque me compré un pack Y venían cuatro Os dejaré los links abajo Que básicamente Es un cepillo Pues un cepillo normal Lo único es que es de madera Otra opción que podéis adquirir El maravilloso y estupendo Mundo de la menstruación A ver sí Sí es ironía Porque yo no sé vosotras Pero yo la odio Yo con el tema de la regla Las compresas Los tampax Yo he sido una chica de compresas Toda mi vida No voy nunca cómoda con tampax O sea tengo Y a veces los uso Pero no me gustan nada No sé No tuve buenas experiencias con ellos Cuando empezaba Y tenía que ir a más pequeña Y no sé He ido siempre muy cómoda con compresas Así que prefiero ir con compresa Así que una de las primeras cosas que probé Fueron las compresas de tela Estas quizás hace dos o tres años Que las tengo Me compré un pack Que vienen diferentes tamaños De hecho creo que tengo dos packs diferentes Porque las uso un montón Sobre todo cuando estoy en casa Porque sí que tengo que deciros Que estas compresas Son cómodas para cuando estás en casa Para dormir Son lo mejor Esta es una de las que uso para dormir Porque es muy grande Os voy a enseñar como son Son completamente de tela Y la parte de dentro Es como de baño de microfibra Entonces esto lo que hace es absorber Y luego pues Yo lo que hago es Cuando me las quito Las lavo un poco en el bidet Para quitarles ahí Lo gordo de la sangre y tal Y luego pues nada Las meto en la lavadora Cuando tengo la lavadora Para poner Y es esto Básicamente Estas serían las alas Que se enganchan con unos pequeños Botoncitos aquí atrás Y nada A mí sinceramente estoy súper contenta Me encantan Lo único que es eso Creo que son muy cómodas Para estar por casa Porque cuando tienes que salir Depende de qué compresas Se mueven Entonces no son cómodas Yo creo como para irte a trabajar O algo así Entonces Sé también que hay la opción De las bragas para la regla Que son bragas como si tuvieran La compresa integrada Que de hecho Me quiero comprar unas Para probarlo Pero si no Tenemos La maravillosa opción De la copa menstrual Esta Es mi copa menstrual Que me compré En Carrefour Por 8 euros Porque Como os digo Yo no tenía buena experiencia Con los tampas Entonces dije Vale Yo no me voy a gastar 20 o 30 euros En una copa menstrual Si quizás No me funciona O no me gusta O no va bien Y no es una cosa que digas Bueno pues te la regalo Porque bueno No sé Una cosa Entonces bueno Os la voy a enseñar Es tal que así La mía es muy chiquitita Es una S Y yo le corté El rabito bastante Porque era como Así de largo La copa llevo un año Intentando usarla La verdad es que ha sido Una relación amor-odio Las primeras veces Fue en drama Porque es que No sabía acabar De ponérmela bien Entre que no me encontraba bien De la regla y modelía Todo no iba cómoda Era como que siempre Iba muy consciente De que la llevaba puesta Entonces no sé No me terminaba de gustar Pero luego Un día Que tuve que Que ir a la playa Y tal Y dije Paso de ponerme Tampax Hoy me voy a poner la copa Y me la puse Estuve todo el día Con la copa Estupendamente Ni la noté Hice deporte Y genial La copa Básicamente tú Pues la doblas Como mejor te vaya Hay diferentes técnicas Esto es probar La pones dentro Se queda así Y ella pues va recogiendo La sangre Entonces cuando tú Decides quitártela Pues tiras del desto Haces pinza Para quitar el vacío La vacías La lavas Y te la vuelves a poner No tiene más Entonces esto es reutilizable Te dura de 10 a 20 años Depende del modelo Es una pasada Es silicona médica Por lo tanto No te da alergias Ni nada Vale He vuelto Que se me acaba la batería A ver lo que os decía La copa Para mí ha sido una experiencia Y ha sido un tiempo Que he necesitado el adaptarme Porque Jolín No es pequeña Y hay múltiples modelos Diferentes tipos Formas Yo ya os digo La vi en el Carrefour Por eso de oro Y os dije Mira la voy a comprar Para probar la experiencia Y estoy súper contenta A mí esta me ha ido súper bien Y es la que me pongo ahora Ahora que tengo que deciros Que no todas las reglas Me apetece ponerme la copa Porque hay reglas Que me duelen más Entonces es como que Prefiero no ya remenar más ¿Sabes? Cuando estoy ahí toda dolorida Si estoy en casa Y no tengo que salir Generalmente prefiero ponerme Las compresas de tela Y entonces cuando tengo que salir Me pongo la copa Y no tengo ni pérdidas Ni nada Estoy muy 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 contenta Al poderla llevar tantas horas Pues es práctico Porque así tampoco tienes que pensar En quitártela Porque para mí Ese es el único factor Así un poco más engorroso Que es el tema De que si estás fuera Y te la tienes que quitar Como O sea La tienes que vaciar Lavarla un poco ¿No? Y volvértela a poner Si no estás en un baño Que tengas una pica Un lavamanos Dentro del baño Pues un poco de palo En plan Espera Lavacío Salgo fuera Lavo ahí Toda la sangre Y me lo pones como No Entonces esa es la única cosa Que veo un poco más problemática Pero ya os digo Como la puedes llevar tantas horas Pues en verdad Tampoco me preocupa Dependiendo del plan del día Que tengas ¿No? Pero no Si Este ha sido una de las Bueno Me ahorro un pastizal En compresas Entre esto Y las compresas de tela Que es increíble Y dejo de contaminar tanto Con productos de un solo uso Decidme abajo en comentarios Si queréis que haga un vídeo más a fondo Sobre el tema de la copa menstrual Y tal Y hablaremos de esto más detenidamente Y de la regla Pasamos a los pelos Ahora vamos a hablar Del tema de la depilación Que esto también es un tema Un poco controvertido Por Pues esto ¿No? Que cada una lleva los pelos Que quiere Como quiere Y donde quiere Esto es completamente libre Pero bueno Si sois de depilaros Como yo A mí me gusta depilarme Opciones que tenemos La cuchilla Hace un año y algo Que tengo esta Esta me costó Creo que unos 20 euros Es una cuchilla De afeitar De las clásicas De chico Que va con las Con las cuchillas De afeitar De toda la vida Entonces esta es de tipo mariposa Que es esto que se abre así Pues eso Me costó 20 euros Pero sumad Lo que se gasta Una persona normal En cuchillas De estas Tipo las bet O cosas así Que son Que tienes que comprar Cabezales recambiables Que tienes que comprar Cuchillas diferentes Y cosas así Son carísimas Pero carísimas Yo me pongo Mi jabón de ducha Me paso la cuchilla Tal cual Y estupendamente que va Y esta pues Me la compré Eso hace uno Un año y medio Una cosa así quizás Y venía con Un montón de packs De cuchillas Y creo que en total Le va a haber usado Un pack Que son como 5 cuchillas O sea Es lo que os digo ¿No? De invertir Pues vale Si es cara Porque son 20 euros Pero inviertes 20 euros Que te van a durar Un montón Entonces si sumas a la larga Lo que gastas de lo otro Pues compensa Y otra de las cosas En las cuales he invertido Es en una Silkepil ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo Que quería probarla Le robé un tiempo La suya A mi hermana Berta Y le dije Déjame probar Que voy a ver Si esto vale la pena Y al final Si me la acabé comprando Si que es verdad Que duele un poco Al principio Pero bueno Esto es principalmente Para las piernas Y yo precisamente Soy alérgica a la cera No me puedo depilar Con las cremas de depilación Por ejemplo Porque me queman O sea Tengo la piel muy fici ¿Vale? Y he probado La depilación láser Y me dolía un montón Y dije No No voy a pasar por ahí O sea Prefiero mil veces Esta tortura al láser Entonces Esta Es que se me olvida O sea He pasado a depilarme Cada vez que me duchaba Bueno en invierno no tanto Porque en invierno me da igual Pero más en plan En verano De depilarme Cada vez que me duchaba A depilarme Una vez a la semana Cada semana y media Cada dos semanas O sea Con esto La verdad es que me ha ido súper bien Porque es eso Como que el pelo Pues para de crecer Porque obviamente lo arranco Que yo siempre me depilaba con cuchilla Y la cuchilla es la que uso Pues para las ingles Y las axilas Muy happy Con esto que evito Pues las cuchillas O las bandas de cera líquida O el comprarte cera O el pagar Para ir a una estetición A que te depilen Ahorramos dinero Y ayudamos al medio ambiente Eso sería todo En cuanto a las cosas del baño Luego he cogido esta bolsa Y he metido aquí Cosas random de cocina Que os voy a ir comentando Y os voy a ir comentando Los cambios que he hecho Principalmente No uso papel de manos Porque hace un montón de tiempo Que no compro papel de manos Lo que uso siempre son trapos Tengo muchos trapos Y todo es lo que uso Pues para limpiar Para secar los platos Para el mármol Para secarme las manos Y otra de las cosas Que tampoco uso Son servilletas de papel Lo que uso son Servilletas de ropa Entonces tengo Un montón de servilletas de ropa Y tengo una para cada amigo Que es más así Rollo habitual en casa Os he cogido tres Para enseñaros Pero bueno Esta es la mía Esta es la de Albert Y por ejemplo Esta es la de Noe Entonces tengo una servilleta Diferente para cada uno Y cuando vienen Pues ellos ya saben Que tienen su servilleta Y no usamos servilletas de papel Cosas que no uso Que aún tengo Pero están ahí Y ya las gastaré En algún momento Pero que no uso De normal Papel albal Que es el papel de aluminio O papel film Que es el de plástico transparente Esto generalmente También lo usaba muchas veces Pues para cuando tenía Que llevarme bocatas O lo que sea Ahora uso Esta Esto es un tupper de Leque De silicona Para sándwich Este hace muchos años Que lo tengo Esto lo usaba Hasta para ir a la uni Y es como que estupendo Porque tiene la forma Del sándwich Te lo metes aquí Y lo llevo en el bolso O en la mochila O lo que sea Y para merendar O desayunar Pues tengo mi bocata aquí Otra de las cosas Que utilizo para los bocatas Es el bocan roll Y es simplemente Una funda de tela Que está como forrada Por dentro Con No sabría deciros Que es que si Es plástico Pero bueno Lo que hace es que sea Como impermeable Y lo puedes limpiar Para si se ensucia de aceite Y tal Pero esto Lo vas a usar Un montón de veces Que si Tiene plástico Pero otra vez Invertimos en algo Que nos va a permitir Reutilizar 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 Y evitar generar Un montón de papel film Papel plata Que eso lo vas a usar una vez Entonces compensa De hecho esto Se lo dije a mi madre Mi madre le compró Una a mi padre Porque mi padre Usa uno cada mañana Para el bocadillo Y tal Pues mira Te ahorras una pasta En papel albal Y todo esto Porque quieras o no Es dinero también Y esto para todas las mamis O todos los niños O todos los que aún Vayáis al cole Y tal Es una muy buena opción Para el bocata Otro de los primeros cambios Que adquirí Fue el tema De hacerme con una Botella Reutilizable de agua Intento Odio Intento no comprar Botellas de plástico De las pequeñitas Siempre que me voy fuera Siempre llevo esta botella En el bolso Que además es una Que me mantiene El agua fresquita Esta la uso tanto Para el agua Para el café Para el té Para todo Y luego tengo esta otra Que esta es de cristal Y el tapón es de bambú Que esta también La utilizamos Cuando nos vamos Por ahí con Alberto O algo así Y luego tengo otra Para el gimnasio Pero que también es de cristal Entonces esta Es un poco más grande Veis que tiene Un poco más de capacidad Evitar comprar Plásticos de un solo uso Podéis llevaros aquí Vuestro té Vuestro café Vuestro agua Para el día Y eso Si la usáis para el agua La podéis rellenar En una fuente O cualquier cosa El tema de los tuppers Mis tuppers Son el 95% De plástico Pero lo que no voy a hacer Va a ser tirarlos Que tendríamos ahí Un desperdicio total Y comprarme ahora Los de cristal De cristal tengo un par Pero que son Tupper barra Molde para horno Que son los de Ikea Que me van genial Pero si tenéis Tuppers de plástico Esta es una de las cosas Que quiero que queden claras Si tenéis cosas de plástico Ahora no se trata De que las tiréis Y compréis la opción Reutilizable La opción sostenible No Terminad de usar En plan rollo Hasta que estén para tirar Todas las cosas que tengáis Porque si no estamos Generando desperdicio Gratuitamente O sea Si ya lo tenéis Aprovechadlo a tope Es lo que os digo Yo los tuppers de plástico Los tengo Y hasta que no están destrozados No los tiro ¿Por qué? Porque ya El plástico ya está ahí Ya lo estamos usando Por lo tanto Vamos a darle El máximo de uso posible Para no estar generando Aquí un plástico Y ahora gastar otra cosa No sé si me estoy explicando bien Pero bueno Para congelar Otra de las cosas Que me he comprado Son estas bolsas de silicona Que son reutilizables Se pueden lavar En el lavavajillas Para organizar las cosas En el congelador Que mi congelador es pequeñito Me ayudan a ahorrar Un montón de espacio Que yo pues meto Muchas cosas en tuppers Y esto pues aquí meto Pues que si Salchichas troceadas La carne Cosas de verduras Por ejemplo Los espárragos Champiñones Tengo trozos de naranja Pues todo esto Lo meto en estas bolsas Y sé que en estas bolsas Yo no las uso para esto Pero también se pueden usar Para cocinar en el microondas O para hervir cosas En plan al baño María Entonces viene la bolsita Que tú metes aquí Lo que quieras Y usas este plástico Para sellar la parte de arriba Y son leak proof O sea que no goteen Estas también son de Amazon Así que os dejaré los enlaces abajo Y luego otra cosa que uso Pues para eso Evitar el plástico este De un solo uso El papel film Son estas tapitas Que tengo de bastantes tamaños También tengo como para Tapar un bol grande Que para cuando tienes Un plato O un bol Donde te ha sobrado comida Pues mira En vez de ensuciar otro plato Le pones una tapa de estas O por ejemplo esta Tienes una lata Que se te ha quedado A medias Pues la tapas con esto Y la puedes meter en la nevera Y es como rollo Para conservar Y son reutilizables Y también las puedes lavar En el lavavajillo Más bolsas de tela Para ir a comprar Últimas dos cositas Que tengo que enseñaros Pajitas Cañitas Reutilizables Estas son de plástico Son de Ikea Me acabaré comprando O de cristal O metálicas Pero bueno Tengo estas Así que las voy a usar Hasta que estén destrozadas Y pues tenga que tirarlas Y en ese momento Me plantearé cambiarlas Como os digo Aprovechad todo lo que tenéis Al máximo Pero bueno Las cañitas O las pajitas Son otra de las cosas Que también contaminan Un montón en los océanos Se meten en la nariz De las tortugas Y todo esto Entonces Opciones reutilizables Por favor Ahorremos plástico Y luego Lo último que os tengo que enseñar Es esto Que es un pack de cubiertos Que es para evitar Usar los cubiertos de plástico O de un solo uso Por ejemplo Si coméis en Yo que sé En la cantina del trabajo Y os dan cubiertos de plástico Pues os podéis llevar los vuestros O si vosotros os lleváis el tupper Pues podéis conseguir Un kit de estos Que es rollo Para mantenerlos Siempre aparte De los cubiertos Que tenéis en casa Y suelen ser más pequeñitos Y más cómodos de llevar Este kit Ahora no sé dónde lo saqué Pero os dejaré algo Si me lo hablaba Con la cajita de información Este kit Tiene cuchara Tenedor Creo que tenía un cuchillo Pero lo he perdido Y palillos chinos Metálicos Que son O sea Me tienen obsesionada Me encantan Yo adoro comer con palillos Y siempre pues Pedimos al japo O pedimos al chino Lo que sea Y tengo palillos De plástico De Ikea También reutilizables Pero eso Los de metal Me gustan un montón No sé Hay muchas cosas Que se pueden hacer Pero básicamente Todas estas son Las cosas que he ido haciendo Sobre todo este año Estos productos Son los que he ido utilizando Decidme abajo en comentarios Qué tips Usáis vosotros Cómo habéis ido incorporando Este estilo de vida Más sostenible a vuestra vida Y si queréis ver Más vídeos sobre este tema Pues me sentaré A preparar vídeos Así como una serie Completa de cara A enero Porque el tema Del cero waste El tema de la sostenibilidad Es un objetivo mío De cara a 2020 De intentar Ir mejorando cada vez Intentar apuestar Por un estilo de vida Más sostenible Entonces bueno Decidme si os apetece Ver estos vídeos O ideas para Otros vídeos aquí abajo Os recuerdo Os recuerdo que os he dejado Links de todo Y de todo lo que se me ocurra En la cajita de la información Y ya os preparé Más vídeos sobre esto Si queréis os puedo hacer Un vídeo en plan Cero waste en la cocina Cero waste en el baño Cero waste de limpieza Y todas estas cosas Porque ahí podemos hacer Do it yourselves Recetas caseras Puede ser divertida Decidme si queréis ver eso Y sin duda Os los prepararé Que nada Que esto sería todo Por el vídeo de hoy Del Christmas Hack Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos mañana Con otro capítulo Adiós Adiós